Música Poco tratado por un músico, un varón Convencido de que tengo afín Últimamente me siento inteligente Últimamente no tengo corazón Como una escena de viaje de chingido Con la chica dentro de un varón Guarda tu nombre ahora No debes que te quite nada Yo recorriendo mis hijos con las comas Yo repitiendo las ganas de llorar Si te dije que consiste en decir fe Si te dije que significa nada más Yo regalaba mis fines de semana Yo me gastaba todo en sonreír Y aunque miraba mucho Nunca llegué a entender las cosas Yo respirando por un acalquilador Yo vomitando en la puerta Y un atrevido Abandonando la crema y un abrazo Yo respirando en mi vida cada vez Y me tropiezo con algo inesperado Que me mareo sin saber que fue Tú lo hiciste en mi vida Tú lo hiciste en mi vida Y no puedo no ser bien por ti Yo respirando Yo respirando Yo respirando Yo respirando Soy yo respirando, 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 yo respirando